y bajo su órbita también producción, agricultura, ganadería y pesca. Para charlar un poco de esto, tenemos en línea a un hombre masista, a un hombre de la línea de masa de la primera hora. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a José Ramón Arteaga, él es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Hola, José Ramón, ¿cómo te va? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola, Vero, Walter, gracias por la comunicación. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos, así tan sobre la marcha que decidimos llamarte para ver un poco tu mirada y tus expectativas con respecto a este nuevo rol que va a encabezar Sergio Massa a partir de hoy y a ver si de una buena vez por todas podemos poner a la Argentina de pie. Es como decís, Vero, es como decís, mucha expectativa, mucha expectativa en general, creo, de la sociedad y del pueblo argentino también, buscando fundamentalmente soluciones a los temas. Unos temas concretos de nuestra economía, de nuestros ingresos, de la canasta alimentaria, de los precios, de la inflación, por decir, lo que más nos preocupa en materia económica. Después seguramente estará lo macro que tiene que ver con el valor del dólar, las reservas, las divisas, pero fundamentalmente desde la política y desde el gobierno y desde el conocimiento que tenemos de Sergio Massa desde siempre viene hablando de los precios, de la inflación, de la canasta alimentaria, del IVA, de bajar la presión fiscal, del impuesto a las ganancias, de que de alguna manera ganancia no es salario, no es jubilación, por eso siempre estas peleas que las ha dado incluso en la Cámara de Diputados en los últimos tiempos. A mí, ¿sabés? Una de las cosas que me preocupan, pero que en realidad no es por el nombre de Sergio Massa, sino lo que me parece que me preocupa y me apura y me ocupa, es que estamos viviendo una realidad lamentablemente que no espera, con un bolsillo de los argentinos y las argentinas cada vez más acuciante, con una... Ahora prontamente se van a estar conociendo los datos de la inflación del mes de julio, lo que yo me pregunto y espero que Sergio tenga la posibilidad de acelerar los procesos para la toma de decisiones, porque me parece que lo que hoy no puede hacer la Argentina es esperar, no tenemos más tiempo con un 50% de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que no llegan a cumplir la canasta básica. Es así, pero es así, si hay algo que no hay es tiempo, y si hay algo que cotidianamente compartimos, escuchamos, atendemos, es la desazón, la angustia, la bronca, la incertidumbre, y la magia que hacen miles de argentinos y argentinas para llegar a fin de mes. Obviamente las soluciones, Verónica, no son mágicas, no son de la noche a la mañana, sí lo que puede presentar Sergio es lo que más le conocemos y le reconocemos, que es equipo de trabajo, capacidad de trabajo, profesionalismo, y una agenda, una agenda donde podamos ir ordenando cada uno de estos temas y los que vos bien has detallado en materia de urgencia de nuestras economías domésticas, de nuestras economías familiares, de nuestros ingresos, de nuestros costos, de nuestros precios, también de las economías regionales, por cierto. Así que mucha expectativa a partir del día de hoy, sabemos que agosto y septiembre van a ser meses muy, muy duros, muy difíciles en materia de economía, pero también tenemos la certeza de confiar en una persona que ha demostrado tener equipo y tener capacidad de trabajo para hacerlo. ¿Qué te parecen los nombres que ha designado Sergio a su mando en las distintas áreas, desde el Vasco de Mendiguren a Matías Tombolini en Comercio? Ayer, en el día de ayer hablaba con Matías Tombolini, off the record, hablábamos que le decía, bueno, qué suerte que vas a estar en Comercio, porque he hablado en varias oportunidades. Los dos otros anteriores secretarios de Comercio no llegué a conocerles la voz, tanto a Guillermo Hang como a Polera, que fue quien lo siguió. Digo, bueno, espero que dures en el cargo y de una buena vez por todas puedas ponerle un coto a este aumento de precios escalonado que viene sufriendo la Argentina. Es difícil, Vero, es difícil hablar de personas y de compañeros de ruta que conozco hace mucho, mucho tiempo, ni hablar de la experiencia del Vasco de Mendiguren. Nos ha acompañado, te diría, desde el 2011, 2012, en todas las iniciativas productivas de la región capital, recorriendo puertos, empresas, parques industriales, cámaras empresarias, siempre, siempre viendo el vaso lleno y lo que falta hacer, con mucha, mucha experiencia el Vasco. Y bueno, y de Matías, quiere decirte un tipo querible en el sentido de accesible a entender, escuchar, aprender y fundamentalmente a buscar soluciones. Así que lo ha demostrado en el Banco Nación en plena pandemia. Últimamente en ARSAT hemos trabajado mucho con Matías Tampolini, temas de canasta alimentaria. Vos sabés que nosotros en La Plata compartimos trabajo con una fundación, que es Fundación del Plata, donde fundamentalmente nos preocupa la matriz económica de la ciudad, de qué vive la ciudad, cómo crece y cómo se desarrolla la ciudad. Y Matías Tampolini siempre nos ha dado su visión y su participación profesional en los temas económicos de la región capital de la provincia. Vos creés que, bueno, ya sé que me vas a decir falta, hay que esperar, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, yo sé que me vas a decir eso porque claramente te dedicas a la actividad política. Pero creés que esto que está sucediendo ahora y esta venia que se le da a Sergio Massa con el total respaldo en primera instancia de los gobernadores, en segundo término del presidente, pero sobre todo la foto del día de ayer con la vicepresidenta, con Cristina Fernández, ¿posiciona a Sergio de otra manera de cara al 2023? Mira, Sergio, si hay alguien que no quiere ni pensar en el 2023, es Massa. Y ha impartido claramente su visión de que ninguno de los compartimos su espacio y su programa y su proyecto. Nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es gestionar. Cada uno de lo nuestro. Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá o no por consecuencia de lo que seamos capaces de hacer. Así que terrible desafío y tamaña responsabilidad tiene Sergio a partir de ahora. Como bien decís, con mucho, mucho apoyo de intendentes, de gobernadores, del gobierno. Y también, aunque no lo digan públicamente, de muchos sectores de la oposición que están viendo el momento, la coyuntura, la dificultad y la capacidad que ha demostrado Sergio siempre, siempre, en buscar consensos y en salir para adelante. Y la última que te tengo que hacer, teniendo en cuenta nuestra región, nuestra región capital, teniendo ahora a Sergio Massa como Ministro de Economía de la República Argentina, posiciona al frente renovador con otra expectativa de poder de cara al 2023, teniendo en cuenta que en la ciudad de La Plata hay referentes como vos, como Juan Martín Malpeli, como Facundo Alvini, Virginia Rodríguez, Sergio Massa, ha logrado armar una, consolidar una fuerza política importante dentro del espacio del frente de todos en la ciudad de La Plata. ¿Crees que eso va a darle un aire fresco y una nueva mirada de cara al 2023 en nuestra ciudad? Mirá, nos plantea un desafío, Verónica, un desafío, y nos plantea una oportunidad. Ojalá seamos capaces de tener la capacidad de demostrar que se puede, que hay ideas, que hay equipos, que hay proyectos, que hay ganas, que hay voluntad, y fundamentalmente que hay decisión política de cambiar la realidad. En La Plata también está pasando, hay muchos compañeros y compañeras que desde el frente renovador, integrados en el frente de todos, están buscando y trabajando por temas concretos y cotidianos a las situaciones de los platenses y también de la región capital. Como bien decís, tenemos concejales, tenemos diputados provinciales que están trabajando mucho en la agenda de la producción, del crecimiento, del trabajo, de la economía, también del transporte, porque tenemos una responsabilidad como frente político. Tenemos el ministro de Transporte de la Nación, el ministro de Transporte de la provincia, Maipeli, está trabajando fuertemente en la Comisión de Transporte de Diputados, y Albini preside la Comisión de Transporte de la Ciudad de La Plata, del Consejo de Liberante, en este momento de desafío también, por cierto, de modificar el sistema de transporte de la ciudad a partir de que se vencen las concesiones. Estamos trabajando la problemática de paradas seguras que hacen a la seguridad del transporte. Bueno, de alguna manera es el desafío que tiene el Frente Renovador y que con gusto y con alegría lo queremos reenredar a su bien. ¿Vos sabés que antes de que surgiera esto del nombramiento de Sergio como ministro de Economía, ya cuando renuncia a Guzmán en aquel fatídico sábado de la renuncia de Guzmán, mientras Cristina hablaba en Ensenada, todo por Twitter, todas esas cantidades de horas que estuvimos sin ministro de Economía, que no se sabía si Sergio iba a estar o no, termina asumiendo Batakis. Otra de las cosas que yo dije al aire cuando volvimos el lunes a este programa es que Sergio Massa, si hay algo que se ha caracterizado con las diferencias que yo tengo en lo personal, le doy con Sergio Massa con algunas posturas políticas, pero que si algo se ha caracterizado es que los ministerios que comanda tanto Transporte de Nación como Transporte de Provincia, como el ENAC, como Trenes Argentinos, todo lo que tiene que ver con su entorno, son ministerios prolijos y transparentes y de gestión. Es así, es así, fundamentalmente de gestión, acá no hay horario, no hay días, no hay feriados, son equipos jóvenes, por cierto, muy jóvenes, con mucha gana y también muy federales, muy federales. Hay que dejar de ver a la Argentina desde el ombligo del mundo de la región metropolitana y también entendiendo lo que pasa en muchas provincias y ciudades del interior del país. Así que verdaderamente ver un gran desafío y la alegría de poder afrontarlo. Esperemos que así sea, esperemos que Sergio pueda resolver... A ver, yo coincido absolutamente con vos y lo dije en el día de ayer cuando hablaba con otro funcionario, esto no va a ser de la noche a la mañana, no podés resolver una situación económica acuciante con una deuda con el Fondo Monetario Internacional adquirida por la gestión anterior, no la vas a solucionar de la noche a la mañana, pero sí esperemos por lo menos poder vislumbrar una pequeña luz al final del túnel para que los argentinos y las argentinas podamos superar. Yo creo que estamos transitando una etapa de una gran angustia donde los laburantes hoy llegan, los laburantes, te estoy hablando, quien trabaja, el asalariado, hoy llega al 20 con la tarjeta de crédito al supermercado y me parece que eso no debería ser así. La verdad es que desde este espacio deseamos que a Sergio Massa le vaya de la mejor manera posible porque si a él le va bien, a todo el resto de todos y todas nosotras nos va a vivir bien. Es así, Vero, creo que estás expresando un sentimiento mayoritario de la sociedad en general, de las instituciones, de los ámbitos de participación político, social, cultural, donde este nivel de angustia y de hartazgo ha puesto en Sergio una expectativa, y en Sergio y en todo su equipo, una expectativa que no podemos defraudar. Y además Sergio Massa siempre se ha caracterizado por ser un hombre de diálogo, algo que celebro profundamente porque durante los siete meses que no se hablaron el presidente de la República Argentina con la vicepresidenta de la República Argentina, una cosa insólita en un país democrático, Sergio Massa siempre estuvo intermediando entre un lado y el otro, cosa que yo en lo personal celebro profundamente. José Rá, te agradecemos muchísimo que hayas compartido un ratito de tu mañana acá en el aire de Radio Capital. Un abrazo, Vero, gracias a disposición, Walter también y siempre en contacto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con José Ramón Arteaga, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte. Estábamos charlando un poco sobre la designación de Sergio Massa, las expectativas. Hay mucha expectativa. Viste que cuando hay mucha expectativa y mucha carga de expectativa, yo siempre creo que hay que bajar un poquito. Porque cuando vos tenés la expectativa muy alta, querés que las cosas sucedan muy rápido. Y la política tiene sus tiempos, las negociaciones tienen sus tiempos. Y como te dije, Sergio Massa todavía no asumió. Asume hoy a las cuatro y media de la tarde. Esperemos. Lo mismo dije de Batakis cuando asumió Batakis. ¿Te acordás? Dije, démosle un poco de tiempo. Bueno, no le dieron mucho tiempo, duró diez días. Pero la llegada de Sergio Massa me parece que tiene la venia, tanto del espacio al frente de todos, como de muchos opositores que no lo dicen. Pero sí sé que por lo bajo, por las sombras, of the record, están muy de acuerdo con la llegada de Sergio Massa a este Ministerio de Economía. ¿Por qué Massa se caracteriza? Por ser un hombre de diálogo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si hay algo que hace, es dialoga y gestiona. Y se puede ver a través de los ministerios que maneja Sergio Massa, Ministerio de Transportes de la Nación y Ministerio de Transportes de la Provincia de Buenos Aires, creo que son dos de las áreas que hoy por hoy mejor están funcionando. La vuelta al tren, mirá que simple, mirá que hecho concreto y tan sintético y tan fácil de identificar. El tren está volviendo a sectores donde antes había desaparecido. Está llegando a paradas donde antes no paraba. Me parece que eso habla de una gestión intensa y de un trabajo permanente. Y aclaro que no soy masista, porque parece que me pongo a hablar así de Sergio Massa, parece que soy masista, ¿no? Pero sí celebro las buenas gestiones. Y cuando me parece que las cosas se hacen bien, hay que decirlas. Cuando se hacen mal, también me encargo de decirlas en el aire de esta radio.